Flotando sobre la ciudad He aprendido a mirar Y ahora te voy a mirar Sabiendo lo que puede costar El tiempo se muerde al cigarro El humo me quema por dentro Y tus ojos me están mirando ya Sí que ya me están desolando Mis cervezas me hagan explotar Y tu risa hoy me entra en paz Es bueno verte desecar Es bueno saber volar Y te voy a llevar a pasear Por la gran ciudad Y juntos nos pondremos a jugar Y te voy a llevar a volar A volar A volar A volar Y así verás Que desde arriba se ve mejor Y mis cervezas me hagan explotar Y tu risa hoy me entra en paz Es bueno verte desecar Es bueno saber volar Y así verás 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 Volar, sobrevolar, rotando sobre la ciudad Tengo tanto tiempo para explicar Pero no, esta vez no Vos metes presión y voy a explotar Y vos vas, y vas a llorar Y no me importa lo que digas No me importa lo que quieras Si esta vez me toca a mí Y estoy harto de tus piernas De tu puta crema llena Y no te voy a ir a buscar Porque no, esta vez no No me importa lo que digas Y no te voy a ir a buscar Y no te voy a ir a buscar No te voy a ir a buscar Y no te voy a ir a buscar ¡Gracias! 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 Flores reflejos del mar Sordos de nunca serán Mi alma busca un lunar Mi centro Esquiva tu esencia y la verdad No hay nada que lo haga escuchar Mi alma busca un lunar Flores nuevo amanecer Si no soy ayer La cordura no alcanzó La inocencia Superó esta realidad En las sombras puede ser algo más La cordura no alcanzó Sentidos llenan la esencia No es más que un disfraz Y aunque lo encuentres en lo que Algún lado iremos a parar Se perderán los caminos Tu vida y muchas más De mano nos parecemos No me vas a encontrar ¡Gracias! 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 Sentidos llenan la esencia No es más que un disfraz Y aunque lo encuentres en lo que Algún lado iremos a parar Se perderán los caminos Tu vida y muchas más Tu vida y muchas más En lo que nos parecemos No me vas a encontrar 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 Cuidado con lo que esperas Tal vez se te haga realidad Lo que empezaste hoy acá Para siempre te va a cambiar Todo lo nuevo que ahora ves Define lo que vas a hacer No hay más mentiras que escuchar Un sueño no es la realidad Tal vez no quieras despertar Ya nada más vas a encontrar Tu vida ya se acabó Tu cuerpo está partido en dos Ya no hay más cartas que jugar Pues la mesa no está más Qué cruel es la sociedad Nos obliga a inventar Un ser para conqueñar Un sueño no es la realidad Tal vez no quieras despertar Ya nada más vas a encontrar Y sin vos la tierra gira Y sin vos la tierra gira Y sin vos la tierra gira Porque elegís la realidad Y sin vos la tierra gira Y sin vos la tierra gira Y sin vos la tierra gira Porque elegís la realidad Donde el dolor no muere No muere Tienes el mundo a tus pies Y sin vos la tierra gira Y hoy aceptas a donde estás Con tus poderes negocias Y ahora por fin podés mirar No son tus ojos, siempre hay más Usas rocas para aguantar Pero pronto vas a explotar No creo que puedas tolerar Un sueño no es la realidad Tal vez no quieras despertar Ya nada más vas a encontrar Y sin vos la tierra quiera igual Y sin vos la tierra quiera Porque elegís la realidad Donde el dolor no muere Y sin vos la tierra quiera igual Porque elegís la realidad Donde el dolor no muere No muere Tienes el mundo a tus pies Tienes el mundo a tus pies Y sin vos la tierra quiera igual Mi oscuridad Y todo encuentra el piso Suerte no estar acá Tal vez no entiendas mis palabras Son la verdad Son la verdad Y los escritos ya no encuentro Más mi lugar Y aunque ya no te conozco Estás igual Porque el odio nos separa Deberíamos hablar Es la tierra prometida La humanidad No te conozco 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 Llueven estrellas encendidas En mi ciudad Llueve luz no es pleno día Nada que festejar No te conozco 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 ¡Gracias! Hoy no somos tan distintos, morís acá Y pronto vamos a enterarnos que el cielo abre Y si no encuentras la salida es que no hay Dime si valió tu vida este lugar Dime si valió tu vida este lugar Dime si valió tu vida este lugar Dime si valió tu vida Dime si valió tu vida este lugar Dime si valió tu vida este lugar Y ya no hay nada que anestesie mi dolor Y ya no hay nada que pueda volver Las palabras He recibido alguna cuenta De un acusado sin fundamentos Y con el alma adormecida He ingresado en mis infiernos Y ya no hay nada que anestesie mi dolor Y ya no hay nada que pueda volver Las palabras ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya no hay nada que anestesie mi dolor Y ya no hay nada que pueda volver ¡Gracias! 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 La noche en soledad, no, ya no quiero volver Y miro el espejo y siento que todo hacia adentro soy yo Y mucho uso caminando y lucubrando la jugada hacia mi destrucción ¿Cuántas veces tendré que explicar? ¿Cuántas tendré que gritar? Que no es mi mano la que mueve en su camino a la pieza fatal Hoy repetí los hechos y como siempre terminé mal Que error arrastró conmigo, que me hace tropezar Y ahora estoy cansado Y me doy cuenta Que todavía no he llegado hasta el final ¡Suscríbete al canal! A veces de exilio en mi prisión Y quiero atreverme a buscar libertad, 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 libertad Nubes blancas, cielos azules, noches hermosas con caminos de plata Mares de sal, montañas muy altas, esperan ansiosos Mi decisión Cuando nazca mi mejor versión Ojalá no haya envejecido Ojalá no esté ciego ni sordo Y así pueda al fin ser yo Música 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 Cuando nazca mi mejor versión Oh, oh, oh Oh, oh, oh Música 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 Una linda nena te buscas y no es tu estilo Siempre hay algo que podés golpear y no haces ruido Tu carácter me hace sospechar que en tu cabeza nada hay En tu cabeza nada hay Estaba cansado de temer y preguntar que estaba bien Che, no te vas a sorprender, ¿no? Solo digo que te vas a odiar Por favor, sal y cerro bien No te vas a odiar No te vas a odiar No te vas a odiar Si nadie más te va a escuchar Estás mudo Por las sombras vas a caminar Tu ruido se quedaron acá Tu ruido se quedaron acá Estaba cansado de temer y preguntar que estaba bien Che, no te vas a sorprender, ¿no? Solo digo que te vaya bien Por favor, sal y cerro bien Por favor, sal y cerro bien Ojalá no te vuelvan a ver Algún día vas a entender Algún día vas a entender Demo a ver No te vas a odiar Sale el sol, sale arriba y entra el día Sale el sol, viene arriba y entra el día Siempre cantando estás, siempre bailando vas Siempre saltando estás Besoluble, viene siempre saltando estás Siempre bailando vas Siempre tu cuerpo está Besoluble Esto no es funk, no es blues, no es rock, no es nada que tú quieras, nena Son cuatro tipos tocando para vos Tomas No es tan tarde No es tan tarde Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video